Ya, como es de conocimiento de la población, el día de ayer se efectuó el operativo de control del encendido de fogatas en todo el municipio, ¿no? Entonces, según las brigadas, según los deportes de las brigadas, aproximadamente se ha tenido 413 fogatas apagadas en todo el municipio, ¿no? Cabe se calcar que esto todavía es un dato preliminar, ¿no? Entre los distritos municipales que han tenido mayor incidencia están el distrito 5, el distrito 7, el distrito 8 y el distrito 13, ¿no? Entonces, en estos distritos, nuestras brigadas han procedido al apagado en una mayor cantidad, ¿no? Respecto a la calidad de aire, se efectuó el monitoreo el día de ayer. Bueno, ya en esta mañana se han tenido unos valores preliminares, ¿no? Y se ha determinado aproximadamente un 30% de reducción en la contaminación del aire. Este valor estamos comparando con la gestión 2019, ¿no? Porque prácticamente no lo podemos comparar con la anterior gestión y con la gestión 2020, porque viene sabido que por la incidencia del COVID, mucha gente se ha quedado en sus domicilios, ¿no? Entonces, ha habido una restricción de salida a los espacios públicos. No se les ha afectado ninguna sanción. Simplemente se ha hecho la socialización de las ordenanzas municipales, números 103 y 139, donde indica específicamente la prohibición, ¿no?, del encendido de fogatas en vías públicas y el uso de juegos pirotécnicos. Como todos los años, la intendencia ha hecho los operativos, ¿no? Entonces, no nos han reportado incidencias graves.